Carlos, mucho tiempo esperando, no puedo ver, Carlos. Suave, loco, va, va suave, espérate la tarde, hermanito, que no puedo ver, no puedo ver. Tres cervezas. Hey! ¡Chuso, Chí! Acaban de matar el Shauri, loco. Chuso, ey! Acaban de matar el Shauri, Chí! ¿Quién? Voy para allá. ¡Ah! 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 He crecido con una mentalidad Que por la plaza baila el mono y no se detiene si hay más Es el mejor estudiante en el curso que da Cursa el sexto año y se quiere graduar Es el menor de tres hermanos que tuvo su mamá El mayor está en prisión por homicidio letal El segundo hace días fue su funeral Que Dios lo tenga en la gloria o quien sabe donde irá Pero tiene una gran debilidad Le duele mucho ver sufrir a mamá El diablo lo tienta para matar y cobrar Y la necesidad es que lo hace peca y se forma Bala y más bala Así es como nace otro criminal El diablo se aprovecha de su necesidad Y le tira florecita en forma de dolar Bala y más bala Así es como nace otro criminal El diablo se aprovecha de su necesidad Y le tira florecita en forma de dolar No le importa cuántos queden llorando Lo importante es cuánto están facturando La plata en la mente, la mente en la plata y el dedo al gatillo jalando Sangre derramando y el sigue sumando En semanas muchos cuerpos cayendo Le da igual mientras el dinero esté corriendo Dice que lo hará hasta ver su madre sonriendo La mami tiene cáncer por eso lo está haciendo Pero él ni siquiera se imagina Que así como él actúe Que así como él actúa otro lo maquina Y le digo a su hermanito menor Suelta ese camino porque es de perdición Y él sigue, sigue, sigue de la violencia se alimenta Y vive, vive Y en el barrio hará la boda en el killer Porque mata por mil Pero ahora me toca decirle Que así como el precio desapareció Todo lo que se gastó Lo que se parrandió Dieciocho cumplió La mami falleció Y él en su tumba le gritó Lo siento mamá Sé que he fallado Ahora vivo condenado Creyendo que había ganado Come again, come again, come again, come again Lo siento mamá Mamá Sé que he fallado Ahora vivo condenado Creyendo que había ganado Yeah ¿Qué lo diría? Que en el preciso momento que se arrepentía Su alma y su cuerpo se desprendía Uno a cuarenta y cinco con su vida Acabaría de esa manera Por eso te digo No juegues papel a Dios Bala y más bala Así es como nace otro criminal El diablo se aprovecha de su necesidad Y le tira florecita en forma de dólar Bala y más bala Así es como nace otro criminal El diablo se aprovecha de su necesidad Y le tira florecita en forma de dólar You know, this is D.P.M.G. Factory call en la casa, you know Gente decente en la marca Yo Pirates Y dice Capitán Flecha One, one D.G. T.R. 15 en la casa, you know Jalito Mix, bless up Yo, yo, si más, más circo, you know Yeah, yeah Yeah, yeah Eh, eh Yeah, yeah To' lo que suena el corazón humilde To' lo que viene de barrio Tú sabes que esa no es la mejor mentalidad Porque no, nunca sabes Cuando te voy a venir un patrán You know Bum D.P.M.G. Matin Sadist T.R. 15 en la casa, you know